Muy buenos días lectores de El Heraldo punto HN gracias por estar una mañana más informándose con nosotros. A continuación le damos a conocer las noticias más importantes para este martes cuatro de febrero. Comenzamos con las informaciones y es que debido a la intervención que ha habido en las aduanas ya hay decomisos y personas detenidas informó esta mañana la titular de la DEI Miriam Guzmán. La titular de la dirección ejecutiva de ingresos Miriam Guzmán detalló que en los primeros meses de trabajo se dieron a la tarea de desenmarañar lo que ocurre en el sistema aduanero que ya se tiene un diagnóstico y dado los hallazgos se toma la decisión de intervenir las aduanas. La funcionaria detalló que ayer lunes se dio captura de la aduana de Puerto Cortés a un agente aduanero y a un aforador que se encontró cometiendo actos ilícitos pero ya se nombró a un juez con jurisdicción nacional a fin de que todos los delitos no queden en la impunidad concluyó la funcionaria. Continuamos con las informaciones y ahora los usuarios deberán pagar 8.50 lempiras más por el precio del cemento. Un golpe más para el bolsillo de los hondureños. Esto por el nuevo incremento de 8.50 lempiras en la bolsa del cemento. Para el presidente de la Cámara Hondureña de la Construcción Alejandro Álvarez este nuevo aumento sin duda alguna viene a impactar de forma directa en la carretilla de materiales de la construcción y por ende será un fuerte impacto para el sector. A continuación vamos a una breve pausa comercial pero al regresar tenemos más informaciones. Es por eso que debemos enfocarnos en nuestras ventajas diferenciales y conocer perfectamente a nuestra competencia. Ve y hermanos que quiere su carácter y asociados. ¿Cómo dice? Ve y hermanos acaba de ser comprados por sus hoteles asociados por 187 millones de dólares y van a cambiar radicalmente su estrategia. ¿Y usted cómo sabe eso? Gracias por continuar con nosotros y ayer entró en vigencia la ley de derribo de aviones en Honduras. Esto pese a la oposición de varios sectores. El decreto 347-2013 que establece la ley de protección de la soberanía del espacio aéreo y que fue aprobado en enero por el Congreso Nacional entró en vigencia ayer tras ser publicado en el diario oficial La Gaceta. La denominada ley de derribo tiene por objeto establecer los procedimientos que deben seguirse para la indagación, interceptación, persuasión y neutralización de las aeronaves que infringan las disposiciones sobre la navegación aérea establecida en la legislación hondureña. Continuamos con las noticias y es que ya desde esta semana se comenzaron a reintegrar las personas que habían suspendidas del Instituto Hondureño de Seguridad Social. La Junta Interventora del Instituto Hondureño de Seguridad Social comenzó a reintegrar a los jefes de departamentos que fueron suspendidos el pasado 25 de enero. Al menos 22 funcionarios del ICH dejaron sus puestos por orden de la Junta Interventora para que ésta pudiera avanzar con las investigaciones. Aquí finalizamos con el resumen de las noticias más importantes hasta esta hora de la mañana, pero como siempre le invitamos a continuar informándose con nosotros a través de nuestras diversas plataformas informativas y a través de nuestras redes sociales, sobre todo el acontecer nacional e internacional. Que tenga un feliz martes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!